ahora sí verdad parece que ahora sí se está estamos teniendo todo lo necesario parece que ahora sí estamos en vivo verdad que ahora sí se está pudiendo transmitir en vivo déjenme si lo agarro si no lo agarro todavía vamos a comenzar entonces con esta realidad que el señor nos da que el señor nos concede ya se ve verdad déjenme ver qué dice por aquí parece que bueno no me aparece todavía como que ya se ve pero ya por aquí tengo el letrero de en vivo entonces pues bueno verdad vamos a prepararnos para comenzar esta noche les he comentado acerca de la importancia de este nuevo curso de esta nueva preparación que vamos a comenzar mis queridos hermanos servidores les mando un gran 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 saludo muy afectuoso verdad con mucho cariño de parte de dios y de parte de todas las personas que colaboramos aquí en esta parroquia de sagrado corazón es un gusto hermanos y hermanas poder estar colaborando con ustedes verdad los extrañamos mucho queremos pronto que primero dios vengan esas realidades de poder volver a la eucaristía poder volver a compartir el pan el crecimiento la enseñanza la oración verdad dice todo empieza a decir todo mundo ya se ve ya se ve ya se ve excelente mis hermanos muchísimas gracias verdad esto sin su ayuda no es posible entonces yo quiero comentarles verdad vamos a necesitar algunas cosas importantes como esto como es la sagrada escritura la palabra que nos habla la palabra que nos forma la palabra que nos transforma voy a irles solicitando por favor que vayamos abriéndola en este evangelio de san juan capítulo 1 que es la manera en la que empezamos el día de hoy nuestro curso discípulos del señor y vamos a irla abriendo en el capítulo de san juan versículo 1 y en estos momentos vamos a dejarlo por aquí verdad este también por ahí hermanos hermanas si se oye si no se oye si se escucha si no se escucha háganmelo por ahí por favor saber si le bajo si le subo para que todos podamos estar en la mejor sintonía y en la grabación completa primeramente dios entonces mis queridos hermanos esto es bien importante vamos a necesitar nuestra biblia decíamos pero también necesitamos orar hermanos y esto de la necesidad de orar mis queridos hermanos es para todos el pueblo de dios tiene un hambre infinita de orar de encontrarse con su mano entonces precisamente en estos momentos donde tenemos sed de encontrarnos con dios quiero invitarte a que oremos un momento ya que oremos juntos pidiendo al señor su gracia su ayuda y su espíritu santo ven espíritu de dios ven a nuestras almas ven a nuestros corazones espíritu santo tú que conoces la verdad de las almas que conoces todos los corazones a ti nos consagramos espíritu santo pedimos tu auxilio pedimos tu guía pedimos tu ayuda abre nuestros sentidos abre nuestros corazones llénanos de ti llénanos de ti espíritu de dios llena nuestra vida de tu presencia llena nuestra vida de tu gracia de tu unción en el nombre poderoso de jesús llénanos de ti espíritu santo espíritu de dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser espíritu de dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser llena mi alma llena mi alma llena mi timbre llena mi alma llena mi alma blanca señor ику ladruca ello llena mi alma llena mi alma llena mi alma centro llena muestra Y lléname con tu bondad, Espíritu de Dios. Me invito a que juntos levantemos una oración, a que juntos levantemos un murmullo, un cántico nuevo. Llénanos de tu presencia, Espíritu Santo. Dile, mi hermano, mi hermana, llénanos de tu presencia. Amén, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. María, trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Vamos entonces a comenzar, mis queridos hermanos, con esta realidad de este nuevo curso que les comentaba al principio, discípulos del Señor. Así está titulado este curso. Y que vamos en estos momentos, mis hermanos y mis hermanas, a ver esta realidad. Vamos a darle por ahí lectura, por favor, como lo habíamos comentado al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1, de los versículos del 35 en adelante. Para empezar a comprender un poquito mejor esta realidad de por qué es que debemos ser discípulos del Señor. Dice así. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y vamos entonces nosotros a empezar a sacar algunas realidades y a partir de aquí vamos a empezar en nuestro tema. No podemos pretender, queridos hermanos, pasar al fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él. Muchas veces nosotros queremos alterar el proceso formativo, el proceso de la formación cristiana porque llegamos del retiro o vamos a un retiro o vamos a la iglesia y ya me quiero quedar ahí. Cuando antes de quedarnos con él, nosotros necesitamos tener un encuentro profundo con Dios y este texto, mis queridos hermanos, este texto es hermosísimo por esta realidad, hermosísimo. Fíjate bien, la palabra de Dios nos cuenta que eran dos de los discípulos de Juan. ¿De cuál Juan? Juan el Bautista. Juan el Bautista también tenía discípulos, pero ahorita un momentito más en la presentación voy a ilustrarles con un video, ¿verdad? Por eso les digo estoy implementando equipo nuevo. Ténganme un poquito de paciencia, quizá esta noche vamos a tener algunas muchas fallas, ¿verdad? Pero ténganme un poquito de paciencia que vamos, vamos, vamos mejorándole, ¿verdad? Entonces es bien importante que Juan, al ver pasar a Jesús, les dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios, he ahí el Cordero de Dios. Síganlo, ¿verdad? Es él, es él al que tienen que seguir. En ningún momento Juan se queda con el crédito, él sabe que él es un puente, él sabe que él es un medio para llegar a Jesús. Entonces dice la palabra de Dios que fijándose en Jesús que pasaba, dijo, ese es el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los discípulos siguieron a Jesús, pero van detrás de Jesús. Van detrás de Jesús, caminando, 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 y es una realidad bien interesante. Van detrás de Jesús. Vamos en estos momentos a checar un poquitito nuestra presentación del día de hoy, esta realidad de discípulos del Señor. Este curso, como yo les comentaba al principio, titulado Discípulos del Señor, nos va por ahí a constar de esta realidad, ¿verdad? Nosotros estamos encaminados a darle la gloria al Señor ahora y por siempre. Y este curso, mis queridos hermanos, este curso va a comprender de nueve, nueve semanas, ¿verdad? Nueve temas de aquí, con el favor de Dios, en nueve semanas. Y el primero que el día de hoy estamos viendo, que es precisamente este que estoy señalando, ¿verdad? Esta partecita, el número uno, maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Cuando dos de los discípulos se acercan a Jesús y se quedan con esta realidad, maestro, ¿dónde vives? Jesús muestra su lugar, su origen por una pregunta, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús contesta. Jesús contesta. Pero antes de cualquier cosa, mis queridos hermanos, vamos por ahí a ubicar un poquitito, ¿verdad? Quiero presentarles y quiero ilustrarles este videíto por ahí, que nos va a ayudar muchísimo a sintonizar esta realidad, a encarnar un poquito mejor esta realidad del vengan y lo verán. Antes de este, vengan y lo verán. Hay algo. Y es lo que quiero mostrarte esta noche con este videíto. Hay algo. Vamos a ver rápidamente. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo, ¿Qué están buscando? ¿Dónde vives? Rabí. Rabí. ¿Qué traducido quiere decir maestro? Vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las cuatro de la tarde. He escogido este video, es un video pequeñito, pero que nos ayuda muy bien, lo vamos a ver de nuevo al final, ¿verdad? Pero que nos ayuda muy bien a ilustrar esta maravilla. Se ponen detrás de Jesús. Este videíto es el evangelio que acabamos de leer. Se ponen detrás de Jesús, y Jesús se da cuenta que le siguen, y voltea. ¿Qué buscas? ¿Qué buscan? Mi querido hermano servidor, en esta noche, tú has llevado ya un proceso de formación de más de seis meses. Me quiero referir a estos hermanos que están aquí en la parroquia de Sagrado Corazón, que hemos llevado juntos ya un proceso de trabajo de un poquito de más de seis meses. Después de seis meses, tú ya tienes un encuentro, una noción con Dios. Una noción de la persona del Señor Jesús. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Es para ti la pregunta de este momento. ¿Qué buscas? Y es bien impresionante, bien impresionante, esta realidad que Jesús nos dice. ¿Qué buscan? ¿Qué buscas, mi querido hermano? ¿Cuáles son en estos momentos sus anhelos? Este es un momento bien interesante, este es un momento bien clave, porque es momento de ver y de revisar tus motivaciones. Han pasado casi seis semanas desde que la cuarentena nos ha dado como un poquito para ver y verificar cuáles son tus intenciones y tus motivaciones al seguir al Señor Jesús. ¿Qué buscas? Fíjate, este video nos acaba de ilustrar, fíjate cómo se voltea Jesús y los mira. ¡Los mira! Y ellos se dejan mirar, se asombran por esta mirada de Jesús que llega a sus vidas, pero que incluso no solamente llega a sus vidas, penetra sus corazones. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Y es noto yo que los discípulos se sorprenden. ¿Qué buscamos? Maestro, ¿verdad? Rabí, maestro, ¿qué buscamos? Y como para no despistarle, ¿verdad? Como para despistarle un poquito, ¿dónde vives? La pregunta que le hacen a Jesús es una pregunta crucial, hermanos, importantísima. ¿Dónde vives? Y la respuesta de Jesús es sencilla y profunda. Los apóstoles preguntan, indirectamente están diciendo, quiero saber más de ti. Juan se los había presentado como el Cordero de Dios. Entonces, los apóstoles que se ponen inmediatamente detrás de Jesús, hay una intención de saber, ¿qué buscas? ¿Qué haces? ¿Dónde vives? ¿Quién eres? ¿De dónde has venido? Y Jesús que conoce la intención. Jesús que conoce la profundidad del corazón humano. Jesús que conoce tu corazón. Jesús que conoce tus intenciones. Jesús que conoce tus anhelos, tus deseos. Y que después de seis semanas de cuarentena, Jesús voltea a verte a los ojos y te pregunta, ¿qué buscas? Tú y yo podemos estar invitados a contestar a Jesús como estos discípulos. ¿Dónde vives? Tengo hambre de ti, tengo sed de ti, quiero saber quién eres, qué haces, de dónde has venido, por qué eres así, por qué eres el Cordero de Dios. Tantas cosas que se pueden presentar en el corazón humano. Vengan, 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 vengan y lo verán. Mis queridos hermanos, para nosotros poder darnos cuenta dónde vive Jesús, necesitamos, primero, aquí, pasos concretos y prácticos, que lo vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas. Crecer en una relación profunda, tú y yo hemos llevado ya un poco de fundamentos de lo que es la oración, ¿verdad? Ya hemos visto un poquito lo que es esto de la oración. Pero, mis queridos hermanos, es momento de empezar a dar pasos concretos, pasos objetivos. Vea como te decía, este primer paso, pasos concretos y prácticos. Necesito tomar una decisión. Quiero saber dónde vives Jesús. Como te lo decía, quiero saber qué haces, quiero saber cómo vives, qué dices, de dónde vienes, por qué piensas así, por qué eres el Cordero de Dios. Quiero crecer en una relación profunda con Jesús y que la clave está en la mirada. Estos hombres, estos discípulos que siguen a Jesús quieren saber un poco más de Jesús porque se han clavado en su mirada. Tercer punto, tú y yo tenemos que estar muy conscientes que seguir a Jesús nos va a implicar una aventura. ¿Qué hay en el camino? ¿Quién sabe? ¿Qué nos espera? No lo sé. ¿Cómo va a ser? Tampoco lo sé. Es una aventura. Seguir al Señor Jesús es una aventura. Y una vez que nosotros hemos cumplido los otros pasos, vamos a adentrarnos a un nivel espiritual un poquito más profundo. El servidor es aquel que tiene una relación profunda, íntima, que cruza sus miradas, que cruza miradas con Jesús. Y también esta formación la vamos a ver bíblica, doctrinal y vivencial. Maestro, maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Vengan y lo verán. Pero ojo, para descubrir dónde vive el maestro, para descubrir dónde vive Jesús, hay que ir y ver. O sea, hay que estar muy cerca del Señor. Pero para estar tan cerca del Señor y descubrir todos sus secretos, hay que ir. Hay que vivir con Él. Ver cómo vive. Ver cómo es. El amor a primera vista, mis hermanos, existe, sí existe. La Escritura nos ha hablado muchas veces, varias veces, de esta realidad del amor a primera vista. Este amor que clava miradas, este amor que cautiva, este amor que desde que te ves, te pierdes en su mirada. Y cuando el otro te ve, se pierde en tu mirada. Cuando tú ves a Jesús, estos discípulos al ver a Jesús se perdieron en su mirada. Jesús también quiere perderse en tu mirada. Es decir, que no haya nadie más para ti que Jesús. Porque garantizado, para Jesús no hay nadie más que tú. No hay nadie más que tú. Mira esta mirada, mi querido hermano. Mira esta mirada de amor a primera vista. De un amor de invitación. De un amor de convocación. De un amor que te dice, ¿qué buscas? Una mirada suave, que te conoce, que sabe quién eres y que te dice, ¿qué buscas? Y por supuesto, después de este momento que es importantísimo, la mirada. Porque en la mirada, tú eres testigo del amor. En la mirada recibes el amor profundo de Dios. De ese Dios que te ama, de ese Dios que te quiere, de ese Dios que te dice, te estaba esperando, ¿qué buscas? De ese Dios que está encantadísimo de tu compañía, de ese Dios que quiere contarte quién es, qué hace, de dónde viene, a qué se dedica, por qué es el Cordero de Dios. Y por supuesto, una invitación irresistible. Ven y lo verás. Ante el deseo, ante la necesidad, ante la carencia de Cristo, porque nuestra alma tiene un hueco que necesita a Cristo. Jesús lo sabe. Tu alma, tu corazón, toda tu persona tiene un anhelo de Dios. Que solamente Dios puede saciar, que solamente Dios puede llenar. Por eso es importantísimo, una invitación irresistible. Ven. Ven. Acércate. Acompáñame. Conóceme. Vive conmigo. Ven. Y lo verás. Ven y lo verás. Pero esto, mis queridos hermanos, esto es un proceso. Fíjate, como número uno, un impulso a seguirle. ¿Quién impulsa a seguir a Jesús sino el amor del Padre y la fuerza del Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios que nadie puede decir que Jesús es Señor si el Espíritu Santo no se lo permite. Entonces, mis queridos hermanos, segundo punto, después de un impulso a seguirle, la posibilidad del amor. ¿Por qué digo posibilidad? Porque Dios siempre te va a amar. En Dios no hay una posibilidad de, ay, posiblemente me ame. No. Dios siempre te ama. Dios siempre te ha amado. Dios siempre te amará. Porque es atributo de Dios. Porque es esencia de Dios. Pero digo posibilidad del amor. Porque si tú quieres, puedes dejarte clavar por esa mirada. Si tú quieres, puedes permitir que esa mirada te entre en lo más profundo y hay una posibilidad para el amor. Tercer punto, ¿qué buscan? Es necesarísimo que nosotros nos encontremos con la palabra que Jesús nos dirige. Y para encontrarnos con la palabra que Jesús nos dirige, tenemos la Santa Escritura. Muchos queremos escuchar la voz de Dios. Aquí, ¿verdad? Que se me revele, que me caiga, que me diga. Cuando en la Sagrada Escritura nosotros tenemos un modelo exacto para escuchar la voz de Dios. Necesitamos también, mis queridos hermanos, exclamar ese asombro. Maestro, maestro, después de escuchar esa voz que dice, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? Maestro, maestro, ¿dónde vives? Este número cinco, ¿verdad? Por aquí nos indica, ¿dónde vives? Fíjate cómo va una secuencia. El paso nueve es quedarse con él, pero no podemos brincar al nueve sin antes haber tenido el impulso de seguirle. Silencio que parece interminable. Después de ese maestro, ¿dónde vives? Hay un silencio por ahí que pareciera interminable. Jesús mirándoles a los ojos. Silencio y después dice, vengan, vengan y lo verán. Entonces es bien importantísimo que cuando nosotros recibimos esta invitación, ven, ven y lo verás. Es importantísimo ir, ver. ¿Cuántas personas, cuando eran jóvenes, recibieron esta invitación de una manera particular para ir y ver dónde vivía Jesús en el seminario, en la vida consagrada, en la vida misionera? Ven y lo verás. Señor, ¿dónde vives? ¿Qué haces? ¿Cómo puedo servir mejor a tu pueblo? Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Ven y lo verás. Pero a veces muchos de nosotros no queremos ir y ver porque tenemos temor. Tenemos miedo. Es importantísimo aventurarnos, decíamos al principio. No sé cómo va a estar, no sé cómo me va a ir, pero ve. Ve. Y ve cómo vive Jesús. Y nos dice la palabra que fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Y se quedaron con él aquel día. Eran como la hora décima, como las cuatro de la tarde. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. No dice la palabra de Dios que se marcharon decepcionados, que fueron, vieron. Ah, no, no, no me gusta. Ah, no, 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 no me conviene. Ay, no, yo pensé que era otra cosa. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Tú y yo, hermanos, mis queridos hermanos servidores, tú y yo estamos invitados a ir y ver. Para quedarnos con él. Esto es importantísimo. Estamos llamados, estamos invitados a ir y ver para quedarnos con él. Para quedarnos con él. Y jamás regresar. Esta debe ser la realidad y la vida de todo cristiano, de todo creyente, de todo aquel que ama a Jesús, que ama al Padre, que ama al Espíritu Santo, que ama a la Trinidad Sacrosanta. Ya no podemos regresar. Ya no podemos a nuestra vida de antes. Ya no podemos ser los mismos. Porque hemos recibido la invitación de Jesús a ir y ver. Y podemos tener la opción de como aquellos discípulos fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Mis queridos hermanos. Cien por ciento. Cien por ciento, mis queridos hermanos. Dios te ama. Por eso te mira. Por eso te mira con cariño. ¿Qué buscas? Porque te ama y sabe de lo que tu corazón está sediento. Sabe lo que tu alma necesita. Sabe cuál es el anhelo profundo de tu vida. ¿Qué buscas? Ven. Ven. Y lo verás. Quedarse con él. Es decir, que sea el deseo de nuestro corazón. Y si verdaderamente anhelamos a Jesús, es necesario que tú y yo nos quedemos con él. En el Estado 100% seguro hay que quedarnos con él. Fueron. Vieron dónde vivía. y se quedaron con él. Mis queridos hermanos, quedarse con él es un don que de pronto no a todos les gusta, no a todos les ayuda, porque el camino de Jesús es un camino que exige en el amor. Es un amor exigente. Vamos en estos momentos, ¿verdad? Démosle gloria al Señor, tremendamente, dad gloria al Señor ahora y por siempre, ¿verdad? Que todo esto siempre sea para la gloria de Dios. Ahora, es momento de que tú y yo revisemos nuestro corazón. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Quédate con Jesús en su vida, en su corazón. Y deja que Jesús se quede en tu vida, en tu corazón. Vamos a orar un momentito, ya casi estamos por irnos, ya casi estamos por terminar. Vamos a orar un momentito, pidiéndole al Señor que nos dé su gracia. que nos permita escuchar su voz, que nos permita seguirle. Mi querido hermano, mi querido hermana, si tú quieres iniciar este curso, discípulos del Señor, profundizar en tu vida de oración, profundizar en tu vida de conversión, vamos a ponernos en tu vida de oración. Vamos a ponernos en oración y que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine, cierra tus ojos. Dile, Señor Jesús, yo quiero ser uno de esos discípulos que se ponen a caminar detrás de ti. Quiero escuchar tu voz que me dice que buscan. Hoy en oración, quiero escuchar tu voz, tu palabra con tu amor, tu palabra y tu amor. Señor, ser como eres tú, servidor de los demás, dime cómo, en qué lugar, te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Déjame conocer saber amar. Dile, déjame conocer. Dile, déjame conocer. Dile, déjame conocer, saber amar. Dile, déjame conocer. 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 Señor que podamos escuchar tu voz, esa voz que le dijiste a los discípulos que buscan, habla a nuestros corazones Jesús, déjanos perdernos en tu mirada, míranos profundamente Jesús. Para que al mirarte y al perdernos en tu mirada podamos darnos cuenta que buscamos, ora mi hermano en estos momentos y dile a Jesús quiero perderme en tu mirada, dile que quieres escuchar su voz que te pregunta que buscas, dile que hable a tu corazón. Dile Jesús quiero escucharte. Quiero escuchar tus palabras de amor que transforman mi vida. Quiero escuchar tus palabras de amor que cambian mi vida. Quiero escuchar tus palabras de amor que me sanan, que me liberan. Quiero mirarte a los ojos Jesús. Tus ojos que sanan mi alma con tu mirada. Tus ojos que conocen lo más profundo de mi alma, de mi ser, de mi corazón. Despeja todas las distracciones Jesús. Despeja todos los ruidos. Maestro, ¿Dile mi hermana, Dile mi hermana, Maestro, ¿Dónde vives? Despeja todos los ruidos. Y quédate con él. Quédate con él. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero en estos momentos volver a probar, a mostrarte este video sencillo, pero que nos ilustra muy bien esa realidad que aquellos discípulos de Juan vivieron con Jesús. ¿Verdad? Te invito a que le pongamos mucha atención a esto, a esto que vamos a empezar a ver, porque uno de estos discípulos eres tú. Vamos a ver por ahí, en el videíto, vamos a entrar. Amén. Jesús se volvió, y viendo que lo seguían, les dijo. ¿Qué están buscando? ¿Dónde vives? Rabí. Rabí. ¿Qué traducido quiere decir maestro? Vengan, y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como la... Pues bueno, mis queridos hermanos, con esto estamos concluyendo nuestra primera formación de este curso, Discípulos del Señor, con este que ha sido el tema, maestro, ¿dónde vives? Que este sea, mis queridos hermanos, un tiempo, una frase, que nos dure toda esta semana, ¿verdad, maestro? ¿Dónde vives? ¿Qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Y que pueden hacerse en nosotros vida esta realidad. Fueron, vieron dónde vivía, y se quedaron con él. Los invito a que concluyamos este tiempo de compartir juntos con una comunión espiritual, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno toda a ti. Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Como se darán cuenta, seguimos aprendiendo a manejar el equipo que Dios nos pone para poder servirlos mejor. Disculpen todas las fallas. Que Dios los bendiga. Y nos vemos la próxima. Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches.